Bajo una lluvia fría de polígono, con un cielo drogado de tormenta y nubes de estrarradio, porque este amor de llaves prestadas nos envuelve en una intimidad provisional, paredes que no hacen compañía y objetos como búhos en la sombra, son las sábanas más tristes de la tierra. Mira cómo vive la gente.